La base de los derechos humanos es la existencia y desarrollo de la vida, sin embargo, la esencia de los mismos emanan del ser. La historia de los derechos humanos está muy ligada a la historia misma de la humanidad. Las diversas luchas sociales, políticas, económicas e incluso culturales están inspiradas en la búsqueda de un mayor respeto hacia la dignidad, la igualdad, la libertad, la equidad y el bienestar. Una de las características más importantes de los derechos humanos es que nos pertenecen por el simple hecho de ser personas. Son innatos, inherentes a la naturaleza humana, nacemos con ellos, nadie nos los otorga y por tanto nadie no los puede quitar. Sin embargo, ello no niega la importancia que ha tenido para la vigencia de su reconocimiento por parte de los estados, ya que mediante éste se permite identificar responsabilidades, masificar su protección y delinear políticas y medidas tendientes a lograr su vigencia de forma irreversible. Hasta hoy se han acuñado tres generaciones de derechos humanos. La primera declaración de París de 1789 limitó la razón de Estado respecto de la libertad del individuo. La segunda colminó al Estado a proteger los derechos sociales y fue una aportación de la Constitución Mexicana de 1917 como respuesta a la revolución que demandó derechos laborales de trabajadores y de campesinos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948 dio lugar a la tercera generación de derechos humanos. En sus orígenes nuestro país estuvo a la vanguardia continental en temas fundamentales de derechos humanos de primera generación, como el derecho a la libertad con la abolición de la esclavitud en 1810 y el derecho a la libertad de creencia con el establecimiento de la libertad de cultos en 1860. Fue el primer país en el mundo en reconocer los derechos sociales de trabajadores del campo y de la ciudad, incorporándolos a su constitución de 1917. Pero hemos ido a la saga en los derechos de las mujeres, habiendo sido de los últimos seis países de América Latina en reconocer sus derechos políticos hasta 1953, después de que las Naciones Unidas recomendaran su reconocimiento en diciembre de 1952. Fue hasta 1990 cuando se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se inició el trabajo de defensa de los derechos humanos en forma institucional en nuestro país. México, que había mantenido un rezago permanente en materia de derechos humanos, demostró que no ha olvidado la razón de ser de los gobiernos, ya que en sus manos está el porvenir de la sociedad mexicana. Es por eso que el 9 de junio es un día que pasará a la historia. Ese día, el presidente de la República firmó el decreto mediante el cual los derechos humanos en México se elevan a rango constitucional, lo cual permitirá una mayor salvaguarda de los mismos. Las reformas incluyen un catálogo de derechos que no podrán restringirse ni suspenderse en ningún caso. Obliga a todas las autoridades a prevenir, investigar, sancionar y también reparar las violaciones a los derechos humanos. Y confiere a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos la facultad de investigar las violaciones graves a los derechos humanos, entre otras modificaciones que tienen como fin último la salvaguarda de la dignidad humana. La conquista de derechos no es garantía para su permanencia. Existen obstáculos y limitaciones que nos obligan a estar vigilantes y a seguir construyendo cada día una historia más justa. El reto fundamental es generar una nueva cultura de respeto a los derechos de todas y todos los miembros de nuestra comunidad. Kofi Annan, exsecretario general de las Naciones Unidas, dijo, todos sabemos cuáles son los problemas y todos sabemos lo que hemos prometido conseguir. Lo que se necesita ahora no son más declaraciones o promesas, sino acciones, acciones para cumplir las promesas ya hechas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!